Continuamos aquí en TV Sur Noticias, estamos con Don Víctor Vargas, coordinador de las oficinas regionales del Instituto del Café de Costa Rica. Don Víctor, gracias por atendernos. Y bueno, el año 2020 fue un año complicado por el tema de medidas, de protocolos. El asunto del café también estaba inmerso en toda esa situación. A este comienzo de 2021, comenzando con el tema de ingresos, ¿cómo le fue al país? Tal vez si nos enfocamos un poco aquí en la frontera sur, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos, agradecerles a vos, a Johan, la oportunidad de conversar un ratito con ustedes. Y como vos decís, sí, fue un año atípico, una cosecha típica, nunca en la historia habíamos tenido una pandemia en media cosecha de café. Hemos tenido pandemias de otro tipo, de enfermedades, de plagas, pero nunca una pandemia como la que estamos viviendo aún. El tema de mano de obra se complicó. En algún momento, si ustedes recuerdan, las fronteras se nos dijo que iban a estar cerradas, tanto por Panamá como por Nicaragua. Sabemos todos que una cantidad considerable de mano de obra, recolectora de café, viene de Panamá y de Nicaragua. Entonces, cuando se nos informa de que las fronteras van a estar cerradas, nosotros empezamos a preparar un protocolo para el sector café. Este protocolo se le presentó al gobierno central de la República, fue aprobado en su momento, fue el primer protocolo sectorial que se presentó incluso. Con base en este protocolo y otro protocolo que hicimos para la región de Panamá, para la entrada de los cinditos 9BG, se nos permitió en un principio que ingresaran los 9BG a Costa Rica. Empezamos el 26 de agosto, fue el primer día que ingresaron alrededor de unos 40 en ese día. Y hemos seguido ingresando en algún momento por Canoas y por Sereno. Después se tomó la decisión de que íbamos a suspender el ingreso por Canoas y lo dejamos solo por Sereno. Y a la fecha estamos cerrando el viernes 15 con alrededor de 6,179 bujets que entraron a recolectar café a Costa Rica. Don Víctor, ese número, ese dato que usted me está comentando y le está comentando a los televidentes, ¿es exitoso para el café? Pues sí, sí, porque incluyó en esta cosecha y este permiso que se nos dio para ingresar 9BG, nosotros les sugerimos o les pedíamos a los 9BG que vinieran sin niños, que no vinieran con mujeres embarazadas. Entonces, a diferencia de otros años, donde nosotros tenemos 17 casas de la alegría que activamos en la zona, este año solo se activaron 2 casas de la alegría para atender a aquellos que vinieron con los chiquitos, aún atendiendo la solicitud que hicimos de que no vinieran con niños. Entonces, eso en parte hizo que mermara un poquito la cantidad de ingresos de 9BG a Costa Rica, el hecho de que tenían que venir sin los hijos. Los protocolos se hicieron, los protocolos se intentaron que se cumplieran al 100%, la reacción de los productores para que se cumplieran en sus fincas, ¿qué valoración hacen? Sí, los protocolos se hicieron y se hicieron y se le hicieron consulta a los productores, a los beneficiadores, nosotros los sacamos a consulta previa antes de presentarlo al gobierno y vieras que en general se han cumplido, los productores lo tomaron a bien, nos dimos cuenta que fue muy beneficioso tener un protocolo de atención en casos positivos, tuvimos algunos casos positivos en esta cosecha, pero todos se atendieron bajo las medidas del protocolo, entonces no nos causaron grandes problemas. ¿Hubo alguna situación que ustedes tal vez catalogaran de riesgo en algún momento aquí en el sur? Sí, hubo una situación de un caso que nos contagió a bastantes personas en la zona, pero un mal manejo de salud de un índito, de un OBVG, que presentó un problema de salud y se manejó mal por las personas de la finca, entonces eso hizo que se nos corriera un problema de COVID bastante grande que casi alcanzó 25 personas, pero se atendieron dentro de los protocolos de salud, del Ministerio de Salud, la caja, y a todos lo logramos sacar sin lamentar ninguna pérdida humana, ni mucho menos. Don Víctor, determinar qué va a pasar en 2021 es complicado cuando estamos apenas comenzando, pero teniendo el protocolo que se aplicó el año pasado, ¿ya estarían pensando ustedes en una eventualidad, una extensión de ese protocolo? Sí, es muy buena la pregunta. Nosotros incluso estamos trabajando ya en los protocolos, la experiencia que tuvimos nos dijo que necesitábamos hacerle algunas adendas al protocolo, a los dos protocolos, el protocolo OBVG y el protocolo del sector café, se van a hacer mejoras en los protocolos y posiblemente vamos a tener que adaptarnos también a cumplir con el gobierno, ¿verdad? para tratar de que para la cosecha 2021-2022, el ingreso sea parecido a como fue para la cosecha 2021. Don Víctor, y si hablamos de mano de obra nacional, ¿cuál fue la reacción de la gente? Bueno, Johan, tenemos contabilizados cerca de 20 mil y un poquito más de personas que se registraron en las plataformas del ICAFE, 20 mil 335 migrantes que llamamos migrantes con arraigo, que se registraron también, están en proceso todavía en migración de darles el visto bueno a estos migrantes con arraigo y estamos llegando al número de 5 mil 500 nicaragüenses que entraron por la frontera norte también con estrictos protocolos y bajo un esquema diferente, pero creemos que en general el pueblo de Costa Rica respondió al llamado, no se nos está perdiendo el café por falta de mano de obra y creo que por lo menos la medida que tomamos en un principio de que la gente nos ayudara, se está logrando. Hablando con Don Diego, el encargado de la oficina de Cotobrus nos hablaba de que ellos tenían una expectativa de algo complicado para esa zona, pero los números fueron positivos. En general, sumando toda la región brunca, ¿qué valoración hacen ustedes? Bueno, lo que es la región brunca fue la que más se vio afectada por condiciones de clima. Acordémonos que a finales del año 2020, el paso de los dos huracanes tan seguidos, tanto Eta como Iota, la zona más afectada fue la zona brunca y principalmente la zona de Cotobrus. En algún momento nos vimos muy preocupados porque esta condición también afectaba el ingreso de mano de obra. Estuvimos 22 días sin ingreso de mano de obra panameña porque las carreteras en Panamá quedaron destruidas y no había comunicación entre la comarca y Bugaba, que es el pueblo de Panamá, donde les dábamos el carnet binacional. Entonces sí tuvimos un riesgo bastante alto. Al final creo que logramos, con un esfuerzo del gobierno, incluso el gobierno nos permitió 15 días de enero de enero de 2021, ingresar mano de obra panameña todavía. Entonces creo que pudimos reponer el daño causado por el clima en el ingreso de mano de obra panameña. La enfermedad que a veces agobia a las plantaciones de café, el tema de la lluvia, a veces está ligado. ¿Cómo anduvimos en ese aspecto? Mira, el tema de enfermedades, seguimos con picos muy altos, principalmente de roya, que se favorece con las condiciones climáticas favorables que se presentaron. Pero es un tema que se maneja muy bien. Tenemos un sistema de alerta temprana que les avisa a los productores con tiempo cómo está la incidencia de roya en cada región del país y se les recomienda cuáles son las medidas preventivas, principalmente. En este caso, preventivas porque estamos en plena cosecha. Don Víctor, a esta altura, comenzando 2021, ¿se puede decir que aprobó la cosecha en esta parte del país? ¿O los números dejan la sensación de que aprobó? Creo que sí. Estoy casi seguro de que sumado los esfuerzos de los compañeros de las oficinas regionales, de los beneficios de la zona, de las empresas privadas de la zona, y el esfuerzo que hicimos desde el instituto, creo que estamos pasando, estamos con buena nota para aprobar todo este año tan difícil de esta cosecha tan atípica. Y si fuera su análisis, ¿en qué aspecto hay que mejorar? Creo que habría que mejorar en el tema de, básicamente, y yo quisiera que esto fuera para siempre, ¿verdad? En el tema del trato. Tuvimos la suerte de que para esta cosecha, a cambio de que nos dejaran ingresar mano de obra migrante panameña y nicaragüense, los productores tuvieron que hacer inversiones en el tema de albergues, casitas, en fin. Esto creo que, a mi criterio, es un tema que hay que interiorizarlo, hacerlo parte del sector y parte de la historia, para que este migrante que viene a ayudarnos, que también necesita venir, porque necesita venir, porque nosotros necesitamos de ellos, vengan acá y se sientan en condiciones iguales que cualquiera de nosotros. Muy bien. Don Víctor, muy amable, y como siempre, ahí estamos a la orden. Muchas gracias y feliz año a todos y bendiciones para este 2021. Excelente. Don Víctor Vargas, coordinador de oficinas regionales de LICAFE, que conversó con nosotros aquí en Canal 14.